Buenos días, hoy no hubo video rápido, pero va a haber uno lento, haciendo un saludo al sol. Sin embargo, para una buena clase de yoga, para ustedes, voy a pedirle a una de mis grandes instructoras, Olivia Laila, Liz, que me llame. Yo soy coach certificada. Pero esto es lo que ustedes den muy rápido en las nubes, que empiezo haciendo, que es un saludo al sol. Por ejemplo, ahí tengo las manos muy adelante, porque ahí estaría mejor. Hago los videos rápidos para que nos inspiramos juntos, pero, ¿ustedes decidan qué ejercicio hacen? Bueno, solo que se hable, que se apapache, que se consientan y que tengan mucho amor propio por ustedes, esa es mi intención. Que tengan un muy, 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 muy bonito día. Y si quieren una clase de yoga bien, vamos a buscar una maestra mía que nos dé una clase así despacito, bonita, lenta. Pero, pero bueno, ya hubo hoy un pedacito de lo que hablan los mañanas lento. Cumplido. Bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!